Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melean y les informo, Twitter añadirá la función de compras a las cuentas que se dediquen a la venta de productos, así lo anunció este miércoles la compañía de redes sociales. La plataforma social está siguiendo los pasos de su competidor más grande, Facebook, que cuenta con una función similar llamada Tiendas desde el año pasado para permitir que los usuarios compren productos desde Facebook e Instagram. Twitter indicó que comenzará a aprobar la nueva función con un puñado de marcas en los Estados Unidos. Los usuarios podrán navegar en un carrusel de productos en la parte superior del perfil de la marca. El cliente puede seleccionar un producto y luego pagar mediante el sitio web del minorista. Con la redacción de Alejandro Silva, yo soy Rosabel Melean y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es HormigaTV.